Listo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Yo encantada. Qué emoción. Bueno, entonces, sí, ya sé. Me encantó tu proyecto y dije, tenemos que compartirlo. No sé si me escuchas bien. Siento como que te está llegando un poco como rara la voz, ¿no? Me está llegando desfasado, sí. Ajá, es lo que me di cuenta, como que no estamos... Bueno, si quieres, mientras, hago una pequeña introducción del programa y mientras, a ver si se equilibra el sonido. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Como saben, esta es una serie de entrevistas que hago cada ocho días, los jueves a las 11 de la mañana, en donde entrevista diferentes diseñadores, tintoreros, artistas o gente relacionada con el mundo textil, para que nos cuenten sus historias, cómo llegaron al lugar donde están ahora y, pues, también al mismo tiempo que nosotros nos inspiremos con esto. Entonces, como les decía hace ratito, el día de hoy vamos a entrevistar a Adriana Alcázar. Ella es la creadora de Eva Mía, en donde confeccionan y diseñan ropa de bebé tejida a mano. Y, bueno, hacen unas piezas únicas bien bonitas que, aparte, todo es también siempre pensando en dejar una huella positiva en el entorno. Entonces, bueno, ella es mexicana, me había olvidado decir eso. Y, bueno, ahora sí, Adriana, si quieres, no sé, contarnos un poco sobre ti, de dónde eres, dónde vives. Pues, bueno, me da mucho, no sé, es un honor para mí estar aquí y platicar, dices ahorita, entre artistas, diseñadores y demás, porque, bueno, aquí entre nos, te platico que toda la vida mi disyuntiva eterna fue o estudio psicología o estudio diseño. Son mis dos grandes pasiones. Y, al final, me canté por la psicología, por, pues, una serie de experiencias como hay trascendentes, importantes en mi vida, a la edad que me tocó elegir carrera, ¿no? Pero toda esta parte del diseño, lo textil es algo relativamente nuevo para mí, pero la parte del diseño siempre estuvo presente, ¿no? Y un poco por eso elegí este camino en la psicología, porque algo en mi interior me decía, bueno, el diseño, sea como sea, siempre lo voy a llevar a cabo, y la psicología sí sentía que era algo que, como que necesitaba aprender de alguien más, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos mi contexto. Yo, en realidad, soy una psicóloga disfrazada diseñadora. Me encanta, o sea, me apasiona y nunca, no es algo que he dejado de lado, pero no es algo que estudié, digamos, formalmente, ¿no? Sí, claro. Ahora en Eva me ha encontrado la manera, como te digo, de conjuntar estas dos pasiones, que sí es como este cambio social al mismo tiempo de proponer y crear y diseñar, que, bueno, lo hago toda la vida y me fascina. Actualmente vivo en la ciudad de Puebla. Tengo bien poquito por acá, tengo un año. Antes vivía en la Ciudad de México y antes, antes crecí en Cuernavac, ¿no? Entonces, este, me he estado así como moviendo y el último cambio, pues, es el más reciente, de un año acá en Puebla. Y ha sido, la verdad, que algo muy bueno porque en todos lados lo he disfrutado y ha estado increíble. Pero Puebla creo que es una ciudad que tiene mucho, mucha propuesta en este sentido artístico, en este sentido también ecológico, ¿no? Como esta congruencia de, pues, como humanos, nuestro paso por la tierra no puede ser abusivo, sino que quede mejor, ¿no? Y eso conecta 100% con la misión de Eva Mía y con mi visión de vida. O sea, entonces, pues, por acá andamos. Eva Mía es un proyecto chiquito, nuevo, tiene, pues, apenas vamos para un año y con mucha ilusión. Ah, pero está súper bien. Y justamente yo tenía esa duda, si vivías en la Ciudad de México o si vivías en Puebla. Entonces, ya se resolvió. Así es. Y, bueno, también creo que eso es lo interesante de esta entrevista, que casi siempre entrevistamos a diseñadores, tintoreros, gente como muy clavada solamente en, pues, en el diseño, tal vez, bueno, artístico. Y creo que tener también este otro enfoque de que no solamente es diseño, sino también la parte psicológica, creo que es súper interesante y que también tú nos ayudes como a ver esa otra parte. Eso me encanta. ¿Sabes qué? Durante toda la carrera sí me seguía como moviendo esta parte creativa y algo que yo he ido descubriendo a lo largo de la vida y es algo que, por ejemplo, en Eva mía decimos mucho, decimos, juntas creamos el futuro, ¿no?, de la maternidad. Ahorita vamos a entrar más en eso, me imagino, pero estamos enfocados en ayudar a mujeres que atraviesan la maternidad desde una situación de vulnerabilidad. Pero aquí voy con el tema de la creatividad, que a veces estamos muy acostumbrados a verlo como, no sé, artistas plásticos, arquitectos, artistas textiles, como esas formas de creatividad y creo que habemos personas creativas, ¿no?, o hay otras expresiones de la creatividad que también van en esta propuesta y en esta divergencia social, ¿no?, y decir, a ver, hasta ahora las propuestas de trabajo para una mujer que tiene hijos son tales. Vamos a rompernos la cabeza para crear nuevas oportunidades. Y eso no necesariamente a veces es tomar pintura, tomar textiles, pero sí es una parte de creatividad que, pues, es muy relevante. En mi caso, me gustan las dos, ¿no?, esta creatividad social y esta creatividad también de la pintura, los textiles. Aquí atrás estoy viendo un cuadro de óleo que tengo a la mitad, o sea, es algo que te digo que yo hago como que mi rato es libre, pero lo he jalado a esta parte con esta disciplina que es la psicología, o sea, mantener la creatividad también en una consulta, porque también no es terapia, ¿no?, o en un taller o en esta propuesta social, como te decía. Sí, claro, al final la creatividad, pues, puede ser en cualquier área de la vida, ¿no?, hasta para resolver problemas, cualquier cosa, pero bueno, lo tenemos como muy encasillado a veces. Y, bueno, regresando un poquito, entonces, bueno, cuéntanos, tú estudiaste psicología, dices que sí tenías pensado tal vez estudiar diseño, pero ¿cómo hiciste esta unión como entre tus estudios, los textiles? No sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Pues fue un poco la vida, o sea, yo estudié psicología, luego estudié una maestría en psicología clínica, y en el momento en el que estaba terminando esa maestría, estaba embarazada de mi primera hija, y me tocaba tal cual elegir, o sea, el camino que, cómo llegué a los textiles y a la creatividad es desde la psicología, curiosamente. Entonces, me tocó elegir mi propuesta de intervención para articularme esta maestría, y estando yo embarazada empecé como a observar todo este tema de salud mental materna, ¿no?, que en México es algo que, bueno, se habla muy poco, y que hay muchas mujeres que sí están atravesando la maternidad desde posturas de muchísima vulnerabilidad, ¿no?, con pocas oportunidades de trabajo, muchas veces solas, con trabajos informales, etcétera. Entonces, me empecé a clavar un chorro en esa parte, digamos, en un término profesional. Y en un término personal, pues yo estaba embarazada, y estaba, también tenía como que ahí de repente, pues normal, o sea, subidas, bajadas hormonales, y algo que ha sido como muy tradicional de mi familia es esta parte textil. Tejer, bordar, coser, confeccionar, toda la vida, mi abuela, esos eran sus regalos. Creo que te estás cortando un poquito. Bueno, más bien ya te quedaste trabada. A ver, déjame ver, déjame ver qué está pasando por aquí. Se me hace que es su internet, pero a ver, ahorita, a ver si regresa, espérenme. A ver. Ah, no, ya se nos fue. A ver, esperemos tantito, a ver si ahorita se vuelve a conectar, que yo creo que es lo mejor que se vuelva, ah, que se desconecte y se vuelva a conectar. Aquí está, listo. Listo, ahora sí ya. Es que yo creo que se le fue el internet y se salió. Ya le mandé la solicitud, entonces, listo. Ya volví. Ya regresaste. No sé qué pasó con el internet. Ajá, yo creo. Pero creo que ahora ya te escucho hasta mejor y todo. Ya volví y bien. Ah, perfecto. Mejor así. Nos quedamos en que, bueno, que tu familia bordaba y todo, o sea, como que estaban relacionados con lo textil. Sí, incluso eran como las demostraciones de afecto, ¿no? Ya sabes, o sea, venía el cumpleaños y mi abuela lo que te entregaba era una camisa bordada con tu nombre o una funda de almohada. O sea, siempre ha sido así. Ahora hacen unas cobijas impresionantes, pero ese es otro tema. Entonces, te digo, en sentido personal, pues, a mí siempre me habían tratado de enseñar y yo decía, no, qué flojera, como que veía. O sea, mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, y yo decía, pues, parella, estoy chava, ¿no? Y cuando ya estaba yo embarazada, sí tenía algunas nociones de tejido, pero me empecé a clavar cañón un poco, pues, desde esa parte también terapéutica, que es el tejido, como un ejercicio incluso de mindfulness. Empecé, o sea, iba y compraba stambles, yo no tenía idea de, este, composiciones, nada, me valía. Y me decían, empecé a tejer con gancho, ¿no? Y me decían, es que tú tienes un gancho muy pequeño y este es un stambler muy grande. Y yo decía, pero se fue, o sea, no sé, no tenía idea de nada. Empecé a ver muchos tutoriales y le tejí una primera cobijita a ella, este, bueno, que me quedó preciosa. O sea, a mí me gustó muchísimo, todo el mundo me la chuleaba. Y ya, yo seguí tejiendo para ella. Y digamos que tenía estos dos como caminos separados, ¿no? Yo seguía avanzando en esta como investigación hacia la salud mental materna, las oportunidades que necesitan las mujeres mexicanas, trabajo, o sea, todo, toda esta oportunidad. Y por otro lado, pues, yo tejía en mis ratos libres, le hacía suéteres, le hacía, este, pepitos a mi hija, o sea, miles de cosas. Y la gente me decía, véndemelo, véndemelo. Y yo empecé como que a vender, a hacer cuenta, pues, a los cercanos, a los conocidos. De repente, por ahí, unas piezas rarísimas, porque no soy diseñadora, ¿no? Entonces, un tiro que le llegaban los bebés acá. O sea, piezas súper, pues, chistosas en términos de confección y las reglas y las medidas, porque no tenía idea. Pero ha sido ya ahora un camino de, pues, prácticamente cinco años de, por mi cuenta, estar investigando y estudiando, ahora sí ya, reglas de confección, tablas, etc. Y eventualmente, más o menos a la mitad de esto, o sea, ahora son cinco años de práctica en general. Pero por ahí de los tres años de que yo estaba desarrollando esto, en caminos separados, fue cuando, pues, dos neuronas mías se conectaron y dijeron, a ver. O sea, está ya aprobada estos productos que la gente está demandando, que la gente quiere, que incluso a mí ya no me da la vida tejer todo lo que de repente me piden. Y, por otro lado, estaba ya trabajando como voluntaria con algunas mujeres, ¿no? Escuchándolas. Y yo llevaba un programa de salud emocional. Y lo que ellas me decían era, ¡qué buena onda! Incluso me decían, ¡qué bonitas palabras! ¡Qué lindos pensamientos! Y yo, ¡ay, mi terapia! Este, pero, pero lo que necesitamos realmente es dinero. Necesitamos no estar preocupadas por qué van a comer nuestros hijos esta semana. ¿Cómo voy a pagar los medicamentos si se me llegan a enfermar? Eso es lo que en realidad necesitamos. O sea, los pensamientos de psicología y demás, ok, son un extra muy lindo. Ellas así lo veían, pero necesitamos dinero en la casa. Entonces, te digo, ahí fue cuando el punto en donde conecté estas dos neuronas y dije, ¡perfecto! Pues las enseñé a tejer y vamos juntas, ¿no? Como construyendo esto. Algún tiempo lo hice así, sin nombre y nada. Fue un poco difícil porque se nos cruzó la famosísima pandemia. Y ya más bien, el año pasado que me vine acá a Puebla y demás, pues empecé a hacer algunas alianzas por ahí muy valiosas. Por ejemplo, con Bifac, ¿no? Para ir entrenando a las mujeres que acuden a este refugio y ofrecerles esta oportunidad de trabajo en Evamía. Y en eso se andamos. Entonces, o sea, tú vas como, por ejemplo, a un refugio y tú buscas como personas que tengan esas ganas de trabajar y de aprender a tejer. ¿O son personas que ya saben tejer? ¿O cómo funciona? Pues tengo de las dos. Ahorita, o sea, ha sido un reto también como encontrar realmente, sí, como este equilibrio entre habilidad, ¿no? Y que realmente pueda ser una oportunidad, porque sí, mis piezas a veces son complejas, ¿no? Sí, sí, o sea, empecé de ceros, pero sí, ahorita yo diseño y tejo como una persona que tiene más de cinco años tejiendo. Entonces, de repente capacitar a alguien, y tenemos pocos meses, ¿no? Para que llegue a tejer una de estas piezas, pues es un poco utópico. Pero entonces tengo como, digamos, aliadas en los dos sectores. Voy al refugio y ayudamos a que estas mujeres empiecen a adquirir las habilidades de tejido. Con ellas estamos ahorita, estamos por lanzar algunos de estos productos, pero estamos entramando y confeccionando piezas que son más sencillas, ¿no? Pero que incluso de manera colaborativa podemos lograr, por ejemplo, una mantita, o sea, cosas como piezas más grandes, ¿no? En lo que ellas están en su proceso de capacitación. Al mismo tiempo, hay otro sector de la población que a lo mejor no está en una vulnerabilidad tan obvia o tan clara como las mujeres que están en un refugio, pero sí hay un sector grande en México de mujeres que postergaron su carrera profesional. Por N o Y están en una necesidad actual de cierta independencia económica y que no siempre tienen una carrera universitaria o no siempre la han ejercido. Entonces, digamos que esa parte profesional estrictamente formal no está tan abierta para ellas y que ya saben tejer. Muchas de ellas, todo este tiempo en el que sus hijos eran chiquitos y demás, se dedicaron a tejer. Entonces, ya saben tejer y para ellas sí es una oportunidad de corto plazo volverse aliadas en Eva Mía para tejer nuestras piezas más complejas. Entonces, estoy trabajando, digamos, como con esos dos sectores sin descartar, te digo, ¿no? Desde el primer nivel, por decirlo de alguna manera, y con ellas estamos a punto de arrancar como una fase muy importante hacia la capacitación en términos psicológicos, sociales, etcétera, porque creemos que también esas van a ser las herramientas que las ayuden a, pues, mucho lo que se habla, ¿no? De romper esta pobreza intergeneracional y romper patrones de, pues, a lo mejor embarazo adolescente, patrones de crianza violentos, ¿no? Entonces, aunque, te digo, esta parte como de tejer las piezas complejas de cero a cien en pocos meses es muy compleja, pero sí estamos trabajando en poner las bases para que eventualmente esta oportunidad sea, pues, para todos o para más. Sí, claro. No, pero me encanta cómo lograste unir estos dos mundos. Me encanta esa parte. Sí. Y, bueno, hablando del tejido, entonces, ¿realmente de quien aprendiste fue de tu abuelita, de tu mamá, o hubo alguien más que como que se cruzó en tu camino y que como que te siguió enriqueciendo en esta parte textil? Pues, mira, o sea, mi mamá intentó 500 veces, y ahorita le da mucho coraje que yo digo, ella no me enseñó, porque yo no me dejé. O sea, pero yo veía a mi mamá, ella hacía unas bolsas padrísimas como de rafias, ¿no? Y yo las hacía así, y yo veía, o sea, literalmente yo me sentaba, y entonces yo como que, somos muy manuales en la familia. O sea, la verdad es que para mí el recuerdo máximo es ir a una tienda y que mi abuela agarrara, voy a agarrar aquí un tejido X que tengo, pero que mi abuela agarrara y decía, Ah, sí, ya la entendí. Entonces de ahí nos pasábamos al área de supplies, os de cuenta, y mi mamá lo mismo. Y entonces necesito tantos metros de tela y tal, y replicaban algo idéntico o casi, o muy similar, ¿no? Para mí ese era como todo el contexto. Nunca me dejé enseñar, mamá me metió a clases de corte y confección y yo me las volaba, o sea, nunca me dejé enseñar, la verdad es que no. Cuando a mí ya me surgió el interés, pues bendita tecnología, o sea, ahorita YouTube fue mi aliado, Pinterest, literal así empecé, ¿no? Doméstica, miles de cursos de doméstica, compré todos los patrones del mundo que te puedas imaginar, y a partir de ese, o sea, literal, todas las noches de mi vida, desde que estaba embarazada de mi primera hija, cumple cuatro años este año, o sea, ya suman cinco, todas las noches a partir de ahí que yo lo, como que lo adopté, ha sido tejer, 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 ensayar, ensayar, ver cursos, ver cursos, comprar tablas, comprar patrones, entender siluetas, o sea, ya me recorrí miles de cursos y tal, y la parte clave creo que fue, en algún punto, atreverme, porque eso sí me costó trabajo, atreverme a decir, ya he absorbido lo que se puede, ¿no? Hay, obviamente, es un mundo inmenso, y hay miles de apuntadas, y hay miles de materiales, y miles de todo, pues ya entendí más o menos de qué va, y entonces ahora yo arriesgarme a proponer y decir, ¿por qué no combino este color con este? de, ¿por qué no? Mira, aprendí esta técnica de, me encanta, o sea, literal, tengo patrones en ruso, ruso, como creyéndome, o sea, como, como mucho es en números y en los, estos esquemas, pues no importa que algo dice en ruso que yo no tengo idea, no sé que explique unas palabras muy lindas, pero, pues yo le entiendo a los números y le entiendo a los esquemas, entonces a esta persona de Rusia le aprendí esta técnica, pero a esta señora de Estados Unidos le aprendí esta otra, y luego vi este tutorial en YouTube, entonces lo mezclo yo todo, y yo propongo esta pieza. Esa parte fue la que más trabajo me costó, más tiempo me costó, porque ahí fue donde las cosas me salían chuecas, me salían raras, es invertir de repente muchísimo tiempo para que termines el suéter y digas, ¡Ey, está divino! Se lo pones al niño y le aprieta de la axila, ¿no? Porque no calculaste bien las cizas, o no le cierra. Entonces dices, ¡Uf! Pues está increíble para una foto, pero no le sirve a nadie para vestirse. Entonces volver a intentar y volver a proponer y volver a reaprender todas esas partes que, de repente, si sí hubiera estudiado diseño textil o de modas, pues ya estaría muy fácil, ¿no? Pero bueno, al final no podemos ser todos logos, me encanta, yo lo aprendo feliz, y listo. O sea, poco a poco lo hemos ido perfeccionando, y ahorita estamos en un punto bastante bueno. ¡Ay, está súper bien! Y bueno, también hemos hablado mucho como de tu marca, pero no nos has dicho exactamente... Bueno, por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre Eva Mía? ¿Qué significa? Eva Mía significa vida mía, ¿no? Como muy comprometida yo con esta parte de la salud mental materna, algo que me ha interpelado mucho también, y que yo viví desde mi primer embarazo, es, estás embarazada, ¿no? Y luego nace el bebé, pero estás embarazada y todo mundo como que, haz de cuenta, tu vida se detuvo. O sea, Adriana deja de existir y ya eres la mamá de ese bebé, ¿no? Y entonces todos te preguntan, ¿y cómo ve el bebé? Y ya creció. Y, este, o sea, todo el mundo te está preguntando del bebé, ¿no? Te van a, ya nace y te van a visitar, y son regalos y regalos para el bebé. Bueno, a mí me pasó y me traumé, o sea, fue difícil para mí. Y estando estudiando esta parte de salud mental materna, o sea, pasó mi cumpleaños y casi que se me olvida, este, ya nadie me felicitó, o sea, entonces las mamás pasamos muchas veces a un segundo plano, ¿no? Parece casi, casi que dejamos de existir. Yo regresé a trabajar y fue dificilísimo porque dejé de estar convocada a reuniones importantes, yo misma no me podía concentrarse, me enfermaba la hija y dejaba de ir, o sea, es muy complicado, es muy, muy complicado no perderte como persona cuando estás enfrentando la maternidad. Pero, por otro lado, yo como psicóloga, y estando estudiando esta parte de salud mental, yo decía, es que es justo al revés. Si la sociedad quiere que esta niña esté bien y le importa tanto a esta niña, deberían de cuidar a mí primero. Porque yo soy, al menos así nos tocó a nosotros, soy su cuidadora principal, mi esposo siempre ha estado muy involucrado y es un gran papá, pero tiene una carrera extremadamente demandante, ¿no? Entonces así nos hemos organizado y así ha ido fluyendo la cosa. Entonces yo soy su cuidadora principal. Si a mí me da algo, o sea, si yo trueno a nivel emocional, si yo trueno a nivel de salud, pues sí, yo voy a estar mal, pero la principal afectada también va a ser ella. Entonces Eva Mía se llama Vida Mía, que mucha gente cree que es la vida mía, esta vida chiquita, y sí lo es, y vendemos ropa para niños. Pero como vamos acompañados desde nuestras aliadas, y próximamente vamos a estar anunciando más como pautas también para nuestras clientas, en este acompañamiento emocional, nuestro enfoque principal y nuestra labor principal al ser un emprendimiento social, es que las mujeres, que las mamás estén bien. Porque si mi apuesta total es que si las mujeres, las mamás estamos bien, nuestros hijos van a estar bien, ¿no? Nuestro estilo de crianza, nuestro afrontamiento, incluso lo que les modelemos. O sea, si a mí ahorita llegan y me dan una mala noticia, y mis hijas, y yo estoy mal a nivel emocional, no tengo recursos, me siento desolada sola, pues me van a ver deprimirme, o me van a ver jalarme los pelos, me van a ver golpear la pared, me van a ver, o sea, estoy modelando incluso cómo se afronta la vida a mis hijos. Entonces Eva Mía, por eso es Vida Mía, y tal cual literal es partir desde mi propia vida como mujer, cuidarla, cuidarme mucho, estar bien a nivel emocional, para que entonces yo pueda cuidar ahora esta vida, que también en parte es Mía, que me fue a entregar las manos y que tengo que cuidar, ¿no? Y que le tengo que enseñar un chorro de cosas. Ese es el sentido de Eva Mía. Sí, claro. Está también, como dices, súper relacionado con la maternidad, tanto a yo, o sea, trabajar con mamás, tú también como, no sé, o sea, vender ropa de niños, o sea, todo está como que gira en torno a la maternidad, y eso también me encanta. Y bueno, no sé si también, porque hemos hablado mucho de Mamía, pero no hemos dicho exactamente qué vendes o cómo, qué haces exactamente, si quieres contarles. Pues ahorita disponible tengo, bueno, tengo, lo que hacemos es piezas tejidas a mano, como decías. Son para bebés, estamos también ahí ideando algunas como piezas ahora para niños un poco más grandes. Mucho de estas piezas para mí era también importante en términos de diseño, pues, varias cosas. O sea, cuando yo empecé a proponer yo decía, bueno, el impacto social, ¿no? Y me clavé a estudiar esta parte de los parámetros, por ejemplo, de la ONU, del desarrollo sostenible, y ahí me topé con la importancia de los materiales, ¿no? Yo te decía, no tenía idea, usaba estambres de los que fueran, el color que me gustara, literal. Y ahí, cuando ya empecé como a investigar más, te digo, ya tenía esta parte de, bueno, yo voy a proponer texturas, yo voy a proponer colores, formas, etcétera, pero me topé con esta parte también de los materiales y empecé a conocer todo este mundo, ¿no? Hay muchas asesorías de sostenibilidad, etcétera, cuidando con los materiales adecuados, teñidos con cosas que no sean tóxicas, sobre todo porque son para bebés, ¿no? Uno, como sea, pero las criaturas no las puedes poner en contacto con químicos. O hay ciertos químicos que incluso interfieren a nivel hormonal y que pueden interferir con el desarrollo óptimo de un bebé. Entonces, ahí fue cuando di, por ejemplo, usamos dos principalmente, ¿no? La lana merino y algodón mexicano. Ok. Ambos con certificaciones, por ejemplo, la lana libres de crueldad, libres de tinturas tóxicas. Y, bueno, además la lana merino, todo el mundo me dice, no pica, no pica. Es la cosa más suave que te puedas imaginar. Es increíble esa lana. Increíble, o sea, increíble. Yo quiero hacerme suéteres de esta lana, que es un poco cara por lo que es. Que la traen del español, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. O sea, ya hay una persona aquí en México que la distribuye, pero sí no es mexicana. El algodón que somos y es mexicano, de una marca increíble que además no presume que tiene las certificaciones, ¿no? De estos teñidos libres de tóxicos. Pero, bueno, la dimos con ella y son nuestros surtidores principales. Entonces, te digo, para mí era bien importante esta parte, ¿no? Decir, a ver, vamos a tener un impacto positivo a nivel social, pues queremos también tener un impacto positivo a nivel ambiente, a nivel ecológico. Sería rarísimo decir, bueno, mejoramos la vida de estas mujeres y dándole en la torre al planeta. Pues, ¿en dónde van a vivir sus hijos, no? Entonces, y los mías también. Entonces, esta parte de los materiales para mí fue así la base por la que partí. La siguiente parte fue, te digo, esta cuestión de texturas, de proponer técnicas, de proponer diseños. Y hacia donde estamos ahorita buscando crecer es como hacia desmarcarnos un poco del diseño tradicional para los bebés, ¿no? Si tú te metes a cualquier grupo de mamás ahorita, todo mundo pregunta una cosa que a mí me hace así. ¿Quién vende ropita, perdón que lo diga así, y es bonita? No, no estoy peleada con nadie, pero me salta. ¿Quién vende ropita española? Todo el mundo quiere ropita española para sus bebés. Y tienen siluetas y tienen diseños divinos. La verdad es que sí son unas, o sea, como bombones. O sea, los bebés se ven divinos con esa ropa y los míos también. Pero a mí algo que me salta y me remarca mucho es, por ejemplo, para mí mis parámetros son mis hijas. Y si tú les pones a ellas esas imágenes de ropa española y demás, les agrada. Pero al momento de usarlas, yo las veo que están incómodas para jugar, para explorar, incluso para demostrar su personalidad. Es algo que yo he ido descubriendo con mis hijas que me encanta. O sea, ellas, yo la verdad, las llevo a kinder vestidas como locas a veces. Porque quieren un pantalón de una cosa, con otro, con un moño. Tengo una hija, la mayor, le gusta ponerse un calcetín de un color, otro calcetín de otro color, le encanta. Y sabes que de repente creemos que nuestros hijos, cuando los vestimos, a veces es como para, digo, son nuestros hijos y los adoramos. Y sí, es algo muy bonito vestirlos lindos y que tú como mamá te sientas orgulloso de cómo se ven. Llegas a un evento y los llevas muy guapos. Pero me interpela también la parte en la que a ellos les gusta expresar personalidad. Y ellos también tienen todo un mundo de imaginación y todo un mundo que es increíble, ¿no? Que está puro, está trastocado de reglas, de cómo te vas a poner un pantalón estampado con una camisa de rayas. O sea, ellos están fuera de reglas y tienen mucho que expresar. Entonces, hacia esa parte es a la que todavía nos falta transicionar, crecer y proponer. Pero que lo tengo así, mira, en la brújula, porque creo que es bien importante que los niños se sientan felices, cómodos en su ropa y listos para explorar, para imaginar. Te digo, expresen tu personalidad, aunque tengan tres años, aunque tengan dos años. Entonces, para allá vamos. Sí, claro, que se camine algo de ellos y no solamente de la mamá imponiendo su gusto al niño, ¿no? Ahora, si se puede las dos, creo que eso sería mi sueño ideal, que la mamá se sienta rayada porque los hijos llevan piezas de lujo, que en realidad eso es lo que estamos creando, y que los niños se sientan también increíbles porque, no sé, están expresando este mundo de imaginación y su personalidad a través de la ropa. O sea, imagínate, eso es guau, ¿no? O sea, eso ya, para allá vamos, para allá vamos. Y no sé si tengas algunas prendas que nos puedas enseñar, alguna, algo, ¿te va mejor? No. A ver, no. Es que, ¿sabes qué? Me estoy cambiando de casa. Tengo una acá atrás. Sí, sí tengo. Están a medio hacer. Están a medio hacer y esto todavía no lo estreno, pero te enseño. No importa, hasta aquí una exclusiva padrísima. Por ejemplo, bueno, se le ven los hilos, ¿eh? O sea, porque literal no está terminado. Sí, no. Pero esta es una de las cosas que estamos por publicar, yo creo que en pocas semanas. Ah, es de recién nacido. Este está hecho con el algodón mexicano que te decía. Y mira, esta es la parte que a mí me fascina, ¿no? Como la textura, ¿no? Y que además son piezas que busco que crezcan con los niños. O sea, son bien flexibles. Para que también ellos estén a gusto. De repente traen un pañalotote y que no, este es de bebé, bebé, pues que no les esté apretando. Y te digo que es algo cómodo para los niños y que la mamá se sienta orgullosa y rayada de que trae al bebé muy bonito. ¡Felicioso! Sí, este está a punto de... Y esta es otra que, bueno, estoy por publicar también. Mira, creo que este me queda. Son unos cuellitos así. Y mis hijas tienen millones. Tengo un corbatín. Ah, ese corbatín está publicado. Pero estos son como unos cuellitos que a mí como me gusta, y mis hijas les encantan. Estoy pensando también en una alternativa para niños, porque, por ejemplo, este es de la menor. Este color le gusta mucho a la menor. A la mayor le gustan mucho los rosas mexicanos. O sea, es como más fuerte personalidad. Y de repente, en la negociación de que nos ponemos para ir a no sé dónde es, es como... A la mayor se llama Carlota, ¿no? Entonces, Carlota, mi amor, por favor, vamos a un lugar más importante. Ponte este vestido. Creo que me va a visitar alguien. Pero quiero algo rosa a fuerza. Ah, pues con un cuellito de estos tenemos la solución perfecta, porque le pongo el rosa mexicano que a ella le fascina, y de ese modo está expresando personalidad. Esa es una. Y otra es que abrigan un chorro el cuellito, la verdad. Entonces, cuando no estás peleándote que es el suéter, que es no sé qué, bueno, vas ganando terreno con tus cuellitos. Y feliz. Sí, claro. Que, bueno, igual, este, si quieren ver más diseños de Eva Mía, pueden meterse a su Instagram, que está ahí arriba, pero aquí se los escribo. Es evamía.store. Espérenme, aquí lo estoy escribiendo. O, este, bueno, ahí también pueden checar tu página de internet, ¿verdad? Sí, en la página tenemos, este, las piezas, digamos, de otoño, son las más abrigadas. Estamos por publicar toda, toda como la colección de algodón. Este, y también tenemos el botón ahí activado en Instagram, para que, o sea, a veces tienen muchas dudas de las tallas, oye, me gusta este modelo, pero quisiera otro color. Todo eso también lo podemos ir haciendo, porque algo que también vamos haciendo es que eso es low fashion. O sea, vamos confeccionando y vamos creando a partir de los pedidos. Tenemos un stock pequeño, pero mucho lo vamos haciendo en el momento, digamos. Entonces, eso nos permite también, oye, me gustó esta ranita, pero la quiero en verde, sin problema lo podemos hacer. Y todo eso, a veces es muy difícil de expresarlo en una página web y demás, pero si nos escriben directo al WhatsApp, podemos, podemos, este, ajustarnos a las necesidades que vayan teniendo. Perfecto. Entonces, chequen, este, su página de Instagram. No sé si quieres ir a ver a la pequeña tantito. Sí, está llorando, ¿verdad? ¿Quieres escuchar? Sí, no, no hay problema, pero me, 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 no sé, digo, igual interesa un ratito. Bueno, sí, para, para que la peque se, se tranquilice, que mejor vaya por ella, igual no pasa nada que esté con nosotros. Este, mientras, no sé, si tengan alguna pregunta, que le quieran hacer a Adriana, o algún comentario que le quieran hacer, mientras regresa con nosotros. Ah, espérenme. Esperemos tantito. Entonces, nadie tiene algún, algún comentario que nos quiera hacer. Entonces, chequen su marca, igual, en mis historias, ahí puse varios videos, varios, este, pues, varias imágenes de su trabajo. Casi todas, como dijo, son prendas de bebé, que ella realiza tecidas. Ah, miren, ya regreso. Ahorita vamos, mami. Ya queremos leche. Qué chica. ¿Ella es tu hija pequeña? Sí, ¿verdad? La chiquita, sí. Saludos. Hola. ¿Cómo te llaman? Mira. ¿Cómo te llaman? ¿Eh? Ay, ay, ay. Ya es la hora de la siesta, creo. Sí. Bueno, ahorita nos apuramos y ya para que... No te preocupes, no te preocupes. Ya estando aquí, estamos muy a gusto, ¿verdad? Sí, vamos. Bueno, entonces... Esa es la parte también importante del trabajo en la maternidad, que, y que, cómo me ha gustado el emprendimiento, ¿no? A veces, pues, puede parecer más difícil, pero el hecho de poder estar, por ejemplo, ella nació cuando yo estaba a la mitad, más o menos, de ir configurando todo esto, y, pues, yo soy fan de la lactancia, entonces me la ponía, ¿no? En el pecho, y por acá atrás tejía, por acá atrás tenía llamadas, entonces, creo que esa también es la parte importante de nuestra propuesta, no solo para mí, sino para todas nuestras aliadas, que puedas seguir creciendo profesionalmente, ganar dinero, tener independencia con tus hijos como changuitos, colgados, o sea, no es una cosa peleada con la otra. Está padre, pero también es un gran reto, no sé, o sea, el hecho de que tengas que hacer todo a la vez y tienes dos hijas, yo, o sea, sí, la verdad es impresionante. Está, pues, hay que ir balanceando, y hay semanas y hay semanas, pero, pues, pero se puede, sí se puede, la verdad es que sí. Y, bueno, cambiando un poquito de tema, este, hablando de todas estas técnicas textiles, ¿crees que se puedan usar también como una especie como de arteterapia, o cuál ha sido como tu experiencia como psicóloga? La verdad es que 100%, o sea, para mí ese fue como el inicio, ¿no? Te digo, por ese mismo como ambiente hormonal, como el sol, los cambios, están saliendo de la maestría, o sea, para mí así empezó, en mi momento de relajarme. ¿Qué pasó, mamita? Te quiero. Ahorita te doy agüita. Entonces te digo, para mí empezó así, como mi momento de relajarme, mi momento de desconectarme, de incluso pensar cosas, ¿no? Para conmigo misma estar reflexionando, y ahorita, en el momento, pues, tal cual en la operación como estamos, se trata de, por ejemplo, cuando estamos en el refugio, estamos aprendiendo y demás, estás tejiendo pero no estás callada, no estás, estamos ahí todas en todas juntas, y se presta, ¿no? Y yo voy con cierta planeación para tener ciertas conversaciones guiadas, y entonces empezar a abordar temas que para todas son importantes. Como es una especie de mindfulness, terapia grupal, porque estás enfocada en una tarea que de cierto modo es repetitiva y mecánica, como lavar los platos, o sea, estás lavado, o bañarte. Estás ahí, y ahí es cuando, wow, sientes que se te ilumina la vida, ¿no? ¡No voy yo! Entonces, es por esta función como mental de estar enfocada en una sola tarea, y estar en, como que de cierto modo pones pausa tu diálogo interno, y tienes la oportunidad de pensar en cosas más profundas, hablar de temas que a lo mejor son difíciles. Sí nos ha pasado dentro de las clases de tejido, en el refugio, por ejemplo, de repente se empiezan a abrir temas delicados, ¿no? Por ahí algunas pérdidas gestacionales, miedos del futuro, expectativas de la maternidad, y nos da la oportunidad de, te digo, contactar con eso a nivel personal, pero también como grupo poderlo conversar y decir, a mí también me pasó, yo también tengo ese miedo, yo lo resuelto de esta manera, no estar sola, abrazarnos entre todas, terminar todas llorando. Pero, literal, nos han pasado ese tipo de cosas. Sí, claro, y bueno, a mí también, por ejemplo, me ha pasado, no sé, con el bordado o con artesanas, que tienen como una relación muy distinta. O sea, como que ellas dicen como el hilo es sagrado, el hilo de alguna forma cuando estoy, no sé, bordando o tejiendo en telar de cintura, por ejemplo, a veces, si tengo prisa, me tardo más porque estoy como sobre exigiéndole al hilo. O a veces, si no sé, tengo emociones atrapadas, las emociones salen a la hora de que estoy bordando, o se me hacen nudos. Entonces, no sé, siento que esta relación con los hilos, los artesanos y todo esto, se me hace como mágica. Y que sí ayuda como a, pues, o sea, hacer que las emociones fluyan de alguna forma, ¿no? Sí, total. Para nosotros es, si estás tejiendo y estás estresada, te queda, o sea, con el mismo gancho, el mismo sangre, pues, ya estás chiquititas apretadas, no sé qué. Entonces, es como el ejercicio regularmente de, traten de relajarte, no te empieces a estresar. Y mucho, por ejemplo, ay, ya me movió la cámara. Mucho, por ejemplo, para nosotros es el contacto a veces con el agua. O sea, cuando ya llegas a un punto así en el que el gancho te rechina, no te pasa y tal, paras, vas, te lavas las manos, tomas agua, lavas a veces también tu gancho y continúas, ¿no? Eso, eso, sí, o sea, conecto cañón. Y pensé otra cosa, ahorita que decías, ah, la intención. Para mí algo que ha sido bien bonito de esta experiencia es regularmente cuando tenemos un pedido, te digo, se establece esta como conexión mucho con mis clientas a veces. Por ahí hay algunas que me dicen que si no soy dula, no soy dula, me encantaría, pero ya no me da la vida. O sea, porque de repente es, oye, quiero pedir algo para mi bebé de tantos meses, no sé qué, y terminamos platicando. Y yo, oye, ¿cómo vas con la lactancia? Oye, ¿cómo vas con la lactancia? Entonces me termino volviendo ahí su confidente. Y en el momento de estar haciendo las piezas, muchas de las veces ya sentimos que conocemos a los bebés. Tenemos a veces los nombres. Y entonces, para mí eso ha sido algo muy lindo porque estamos tejiendo, pero al mismo tiempo estamos siempre como visualizando quién va a usar esa prenda. Tal bebé de tal edad. A veces las historias de bebés que son arcoíris, ¿no? Que nacen después de una pérdida. Entonces sabemos toda la expectativa que hay en la familia. Vamos a bajar por leche en cinco minutos. ¿Me puedes esperar? No. ¿No me puedes esperar? Ok. ¿Me regalas dos minutos porque está su papá y le bajó? Sí. Déjame la voy. Sí quiere lechita. Ahorita vengo. Dos minutos. Sí, claro. No te preocupes. Una disculpa, pero pues hay que tener paciencia porque esto de ser mamá y emprendedora y de todo, creo que es todo un reto. Y la verdad es que sí admiro mucho a las personas que pueden hacer todo esto a la vez. Entonces, igual como les decía hace rato, si tienen algún otro comentario que le quieran hacer a Adriana, igual les digo chequen su página. Está súper linda. Tiene varios modelos. Todos son tejidos. Como dijo, algunos son con algodón, otros son con lana merino, que no sé si la han sentido, pero es una lana que se siente súper, súper rica al tacto. Entonces, tiene sombreritos también. Tiene unos como corbatines que se pueden poner. ¿Qué más tiene? Bueno, como los overoles que nos diseñó ahorita, o no sé cómo se llamen para bebés. Tiene varias cosas. Y creo que también lo bonito de este proyecto es que es más como un proyecto social. O sea, que intenta apoyar también a estas mujeres que les hace falta trabajo, que no saben a veces por dónde. Y es como un, ajá, es este apoyo de enseñarles, como ya dice, a tejer u otras técnicas. Y también, al mismo tiempo, esta parte creativa de los diseños para bebés, que son como distintos, cómodos para ellos. Entonces, bueno, chéquenla, como les dije, se llama Eva Mía, en Instagram. Listo. Estoy contando sobre ti para que te chequen más. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Entonces, que estábamos, ya se me fue la onda. Te estaba platicando de esta parte como de la, o sea, decíamos la cuestión emocional, ¿no? Que se nos vuelve como terapia grupal al tejer. Luego decíamos también la cuestión emocional cuando estás tejiendo, la tensión se te enreda el hilo, o de repente acabas, lo que decías, rapidísimo, y dices, ¡guau! Y otras veces te tardas muchísimo, dices, ¿qué está pasando, no? Y mucho tiene que ver con lo que traemos por acá. Y finalmente yo te hablaba como de la intención que vamos poniendo en las piezas, que para mí es padrísimo estar pensando en la historia, el nombre, ¿no? De quién va a terminar usando la pieza que estoy tejiendo. Sí, claro. Sí, este, espérame, estoy como que se me fue un poco el hilo, déjame pensar, este. Bueno, estamos hablando como de la arteterapia. Ah, bueno, ¿este proyecto de alguna forma ha cambiado como tu forma de ver el mundo, la forma de ver como las artesanías tal vez también en México? Muchísimo. No, muchísimo. Me ha cambiado, o sea, desde ver marcas que yo decía, no, hombre, están padrísimas, pero están locos, ¿por qué venden en esos precios, no? Incluso mis hábitos de consumo, ¿no? La propia investigación de toda esta parte sostenible, de los textiles y demás, me la pienso dos veces antes de comprar algo, ¿no? Porque dices realmente, ¿con qué está hecho? ¿Cómo va a contaminar? ¿Quién lo hizo? Y ya viendo lo que cuesta los materiales de calidad, lo que cuesta tener sueldos justos para las personas, lo que cuesta, o sea, como todos estos parámetros de ética y de sostenibilidad, cuando ves piezas que están a precios regalados, dices, ¿qué pasó? ¿No? Algo que me ha pasado mucho es, ¿sabías que no existen máquinas que tejan a crochet? O sea, tú puedes imitar con máquina el tejido con dos agujas, pero no el de crochet, el de gancho. Pues de repente, sí, yo lo descubrí en el proceso. Entonces, llegar a tiendas de estas de fast fashion o muy grandes y ver bolsas completas tejidas a crochet, ya en rebaja de la rebaja que cuestan doscientos pesos, dices, ¿cuánto le pagaron a la persona que lo hizo? ¿Por qué ni el material, no? O incluso déjate el material, la distribución. O sea, esto fue hecho en Vietnam. ¿Cómo llegó a México y cuesta doscientos pesos? O sea, ¿qué pasó? ¿Sabes? Esa parte me ha cambiado muchísimo. O sea, la perspectiva de lo que compramos, y hay una frase por ahí que he puesto muchas veces en el perfil, y me interpela todo el tiempo, es cada que tú gastas un peso o un dólar, porque en inglés es la frase, estás invirtiendo por el tipo de mundo que quieres. Si yo gasto todo mi dinero en este tipo de, pues este tipo de propuestas, ¿no? Estoy en realidad tal vez financiando explotación de personas y de la tierra. Entonces, como que a mí eso me simbra, ¿no? La verdad, lamentablemente no tenemos tantas opciones como uno quisiera a veces en México, pero no importa, con las que hay y que cada vez somos más, creo que tenemos suficiente. Eso me ha cambiado muchísimo. Otra también es la cuestión social, ¿no? De repente es muy sencillo y ahora está muy de moda en redes sociales toda esta parte de, pues, salir adelante, echarle ganas y es no sé qué. Y realmente es contactar y sentarte con las personas y ver que lamentablemente estamos en un país que se ha constituido y se ha configurado de una manera muy desigual. Y lo que son oportunidades para algunos no son oportunidades para todos, ¿no? Y que realmente, si queremos un mejor país, no se trata de un mejor gobernante, no se trata de, sino que, bueno, obviamente eso ayudaría, pero desde nuestro día a día hay prácticas muy pequeñas, incluso desde nuestro lenguaje. Cómo nos comunicamos con personas que trabajan cerca de nosotros, las prestaciones que podemos ofrecer. O sea, ser como muy congruentes, ¿no? Y tratar de borrar estas diferencias, aunque sigo como muy clavada en que desde ciertas posturas de privilegio todavía es difícil notar realmente qué es lo que se necesita, ¿no? Pero para mí ha sido más bien como parar y decir, no tengo las respuestas, no lo sé todo, porque no vivía esa vida, no puedo yo llegar desde mi privilegio y decir, lo que ustedes necesitan hacer es tal, 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 ¿no? Porque no estoy realmente en sus zapatos. Quiero entender. Entonces, como quiero entender, lo que tengo que hacer es parar mis teorías, parar mi diálogo interno y más bien ser muy curiosa y ser muy abierta y escuchar y aprender y cambiar las veces que sean necesarios. Para mí ahorita, pues, con menos de, te digo, con poquito tiempo de operación real, real, no sabes la cantidad de veces que yo me he sentado con el equipo chiquito que somos, pero, a ver, no está funcionando. Otra vez fallamos en la propuesta. Otra vez fallamos. Y no le hemos dado al clavo de lo que realmente puede ser una oportunidad y lo que realmente a lo mejor sea ese destello de oportunidad que queremos lograr. Vamos avanzando y claro que estamos ahí dispuestos a, pero no asumir que ya tenemos las respuestas. Esa para mí ha sido la clave. Es decir, no tengo la respuesta y quiero seguir aprendiendo. Tanto en el diseño como en el cambio social. Sí, claro, estar abierto a seguir aprendiendo siempre y mejorar. Y, bueno, aquí nos hacen una pregunta. Dice que cuando hablas de los refugios, ¿son de personas migrantes o solo de mujeres? Hasta ahorita estamos con la parte de mujeres embarazadas, ¿no? Es un refugio para mujeres embarazadas. Muchas de ellas son adolescentes, muchas son jóvenes, pero vienen de cierta manera en necesidad de huir o apartarse de situaciones de violencia, ¿no? Ese es nuestro principal enfoque. Pero, por supuesto, que en el corazón está irnos ampliando, ¿no? Para quien quiera. O sea, incluso yo arranqué mucho con el tema de mujeres mamás, mujeres mamás, mujeres mamás. Y en México la realidad es que la necesidad es tan amplia que aún quitándole ese filtro, o más bien va a ser necesario quitarle ese filtro de mujeres mamás, ¿no? Aunque tengamos muchas más herramientas para ellas, o sea, ese es nuestro principal corazón, la necesidad es grande y conforme mi equipo vaya creciendo, tengo pautado y visualizado ir ampliando el impacto a otros sectores de la población. Por supuesto que los migrantes, bueno, si te contara que todo esto empezó con otra idea muy distinta hace muchos años, y el chispazo fue escuchar una entrevista de un hombre migrante que en su paso por México vivió equis situaciones muy fuertes y que se encontraba en ese tiempo en Tijuana en un refugio sin oportunidad ni de cruzar Estados Unidos ni de regresar, estaba en un língua extraña. Y para mí eso fue muy doloroso, escuchar esa historia fue muy, muy dolorosa y fue así como el cerillazo de, no, no puedo seguir trabajando en una oficina, no puedo seguir trabajando de esta manera, necesito proponer algo que cambie el mundo, o sea, no es posible que esto esté pasando y ya, yo desayuno como hice en lo normal. O sea, entonces, bueno, la vida me fue llevando a enfocar ahora a mujeres embarazadas, pero por supuesto que, bueno, por mí, si hubiera ahorita 500 personas en el equipo y ventas de millones de dólares, pues vámonos por todo, claro. Sí, claro. Pues sí. Y bueno, para ir cerrando ya un poco esta entrevista, siempre hago esta pregunta porque así es como se llama esta serie de entrevistas, se llama Caminos Alquímicos, entonces te quería preguntar si tiene algún significado la alquimia para ti, tal vez, ¿no? No sé, este... Uy, pues mucho, imagínate que soy la mezcla de tantas cosas y tan curiosa y tan... Yo me autodefino así, tal vez esté mal, pero tan apasionada de todo que de veras hasta mi esposo de repente me dice, ya, párale, ¿no? Entonces, ¿ahora de qué estás comprando un curso? Y yo, de ilustración, ¿no? Y ahora de qué, y yo voy a hacer un pastel. Y ahora de qué, y yo, los aceites esenciales, vamos a ver cómo los usamos. O sea, la verdad es que para mí eso me llena. O sea, pues era algo de mi personalidad y además, pero para mí entre... Me fascina encontrar cosas que aparentemente no tienen nada que ver y cómo van... Se pueden crear conexiones entre ellas y, de hecho, entre más extraña o lejana sea esa combinación, creo que tienes un resultado mágico, milagroso, particular, ¿no? Que también puede dar respuesta, una respuesta única a necesidades únicas, ¿no? Para mí esa mezcla, bueno, bienvenida. Yo feliz toda la vida de hacer así. Sí, y de hecho, pues, tal cual es, es como lo que represento en Eva Mía, ¿no? Dos mundos que aparentemente no tenían nada que ver. O sea, la psicología y el diseño y que me escoge uno u otro. Y por fin, ¿no sabes lo...? O sea, no lo he logrado al 100 la visión que tengo en el negocio, en el emprendimiento, para allá voy. Pero en el momento de estarlo desarrollando y por fin me siento completa de poder mezclar dos cosas que aparentemente, pues, nada que ver, ¿no? Entonces, este... O sea, me encanta el concepto. Sí, que al final, Eva Mía, también siento que es como... como esa transformación, ¿no? Para mí la alquimia es transformación y tú transformas tanto mujeres como prendas, como ideas. Entonces, siento que también ahí se puede ver como esa alquimia. Sí. En este... En el proyecto. Y, bueno, ¿piensas en tu trabajo como un caminar alquímico? Tal vez te ayuda como a transformarte de alguna forma el hecho de estar, como ya hemos dicho, tejiendo o ayudando o haciendo este proyecto. Pues, mira, tiene una parte, o sea, te digo, de crecimiento personal. Como emprendedores creo que eso es algo que nos mueve mucho, ¿no? Es decir, si este negocio... Este negocio necesita crecer hacia ventas o hacia diseño. Muchas de las veces eso parte de uno mismo, ¿no? De vencer miedos, de vencer barreras, de atreverte a proponer nuevas cosas. Entonces, por supuesto que es un camino personal de transformación. Otra de las partes, yo, ligando maternidad y ahora el estambre, creo que conecta mucho hacia esta esencia femenina, que para mí es una cosa maravillosa, ¿no? Es decir, a ver, mi cuerpo de dos células transforma a una... O sea, transforma, transforma, transforma a meses, meses, y llega a una persona, ¿no? Y eso me vuela la cabeza, sigo sin entenderlo, cómo funciona. O sea, no biológicamente, sino el proceso incluso más a nivel espiritual y emocional es muy fuerte, muy fuerte, y es revolucionario. Y al mismo tiempo, a mí me vuela la cabeza decir, a ver, agarré una bola de estambre y agarré un palito y terminé con algo que alguien te puede poner, ¿no? O sea, ese camino es... Es lo que me encanta. Ajá. ¿No? Y yo toda la vida, te lo juro que me falta investigar eso y tengo mucha curiosidad. Tengo por ahí algunos libros que hablan de eso, pero realmente, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿quién agarró ese primer palito y ese primer hilo y lo transformó en algo que se podía poner, ¿no? Esa parte, bueno, pues, imagínate, sí. O sea, a lo mejor yo no le había puesto el concepto de alquimia hasta ahorita, pero todo el tiempo pienso en este milagro que como mujeres podemos, tenemos el potencial de crear, ¿no? Con una vida. Y también como personas, no solo mujeres, ¿no? Somos la única especie en todo el mundo que tenemos la capacidad de transformar la realidad. Y venos dónde estamos. Nosotros estamos hablando en video a través de un teléfono, ¿no? Y empezamos con la rueda. O sea, hemos transformado la realidad y hasta dónde podemos seguir transformándola. Es súper interesante. Sí. Pues sí. Y este... Bueno, ¿cuáles son tus proyectos para el futuro? No sé si nos quieras compartir algunos de ellos. Claro. Pues mira, ahorita cortísimo plazo, publicar ya por fin todas las piezas de algodón, ¿no? Es la cortisísimo plazo. Te decía hace rato como esta parte de propuesta en la ropa hacia personalidad y juego en los niños. Lo tengo clavadísimo y estamos ya diseñando hacia allá. Y la parte también que es muy importante para mí, como ya pudieron ver, es la cuestión de maternidad y comunidad entre mujeres. Entonces, pues, el próximo día estaré por aquí también en mis redes platicando sobre todo el espacio que esto va a hacer. Puntualmente, lo había anunciado y lo hemos hablado antes, pero estamos por lanzar nuestro podcast, ¿no? En una cuenta, como digamos, alterna hermana de Eva Mías, que es Milagro Mujer, en donde vamos a estar puntualmente abordando toda esta cuestión de la creación del futuro, la transformación, y cómo lo podemos hacer desde la maternidad tan cotidiana y tan a veces monótona, que sientes que estás nomás llenando biberones de leche, ¿no? Y realmente estamos teniendo un impacto en el futuro mucho mayor de lo que podemos ver. Entonces, vamos a estar hablando de eso en la cuenta de Milagro Mujer. Y por el otro lado, en Eva Mía, estamos a punto de explotar en, te digo, en nuevos productos para bebés, para niños un poquito más grandes, y dándole pauta también a esta parte de juego, de exploración y de mostrar personalidad. Entonces, esos son como nuestros siguientes pasos. Está súper padre. ¿Y ya podemos encontrar esa cuenta de Milagro Mujer o apenas la vas a creer? No, ya existe. Ahorita tiene nada. Literalmente a partir del lunes empezamos a explicar y a desarrollar toda esa parte del podcast y la comunidad que te digo, que de repente con mis clientes en WhatsApp ya existé, pero no las he juntado en ningún lugar y así andábamos. Entonces, si quieren ir buscando la cuenta, pues adelante. Así tal cual, Milagro Mujer. Y el lunes empiezan a recibir noticias por allá de esta cuestión de maternidad. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ir a buscar por. Qué emoción. Y ya por último, ahora sí, no sé si quieras darle algún mensaje a otros diseñadores, artistas o emprendedores que quieran seguir con sus pasiones y sueños. Híjole, pues, el que me ha dado a mí una amiga diseñadora toda la vida, yo a cada rato, ella sí es diseñadora, pero ella es muy buena. Pero a cada rato le escribo y le digo, oye, esto ya lo veo horrible, ya lo veo raro, ya no me gusta, ya no confío, ¿qué estoy haciendo? Yo ni soy diseñadora. Y ella se ríe y me dice siempre, esto es algo muy común de los diseñadores cuando estás viendo tu obra, empiezas a ver defectos, empiezas a desconfiar, empiezas como a dudar. Y entonces, pero ella me habla y me dice, siempre se trata de una evolución y a lo mejor tienes ya, o sea, estás creando al mismo tiempo que por acá tienes la visión de lo que te gustaría mejor. Y entonces, como que tolerar esa incongruencia a veces o esa inconsistencia es difícil, te hace desconfiar de ti, ¿no? Y para mí esta parte de ser diseñadora impostada, no impostora, pero me autoadjudiqué el título, ha sido eso, o sea, confiar en mi proceso y confiar en también que esto es el desarrollo de algo, ¿no? Y que va a ir evolucionando y yo voy a ir evolucionando. Ya regresó Armin, déjenme voy por ella, espérenme. Ok. Ay, perdón. Aquí sigo, aquí sigo. No pasa nada, no pasa nada. Ahorita que regreses, mientras voy a ir viendo los comentarios. Ya está. Perdón. Entonces decía, ¿no? Como ir confiando en el proceso y ser compasivos, es algo que traigo muy presente últimamente, es decir, soy una persona, quiero, como yo hablaba hace rato, o sea, yo quiero lograr estas oportunidades para las mujeres con las que estoy trabajando. Me falta entender, me falta a lo mejor, incluso cuando cambian las temporadas y cambian las mujeres con las que estoy trabajando, tengo que volver a proponer, ¿no? Quiero proponer estas cuestiones en términos de diseño. No estoy ahí todavía, pero soy un humano que ve un proceso. Y el solo hecho de tener clara la visión hacia donde quiero llegar, ya hay muchísimo. Tal vez no estás ahí todavía, pero ser compasivos con el proceso que estamos llevando a cabo y ser persistentes, porque si te dejas solamente engañar por la culpa o engañar por el no lo he logrado, lo abandonas y ahí sí se acabó el impacto. Ahí ya murió todo. Pero si eres compasivo, tienes más oportunidades de desarrollar y realmente llegar a ese lugar, ¿no? al que quieres estar en términos de propuesta de diseño o de impacto social o de lo que sea. Sí, claro, porque a veces nos juzgamos demasiado, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo todo lo que hacemos mal y se nos olvida también ver toda esa parte positiva que hemos avanzado. O cuando somos muy visuales, yo soy muy visual, estoy todo el tiempo consumiendo libros de diseño, etcétera. Entonces, pues sí, de repente ves cosas que dices, no intentes, o sea, lo mío se ve burdo, lo mío se ve tosco al lado de esto que estoy viendo, esto que alguien más está proponiendo. Pues si a lo mejor observas, bueno, esta persona tiene tal vez 30 años proponiendo en cuestiones de diseño y tú tienes 5, tú tienes 10, entonces vas para allá, algún día vas a llegar, pero es esa como pequeña, esa delgada línea entre inspirarte y compararte, ¿no? Sí, claro. Sí, la comparación es terrible, entonces hay que dejar de hacerla. Y, bueno, te voy a leer unos cuantos comentarios que hay aquí, igual si alguien más quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, váyanlo poniendo en el chat. aquí este mail-in design, dice, muy linda esta historia y tanto una se relaciona. Abigail Mariana dice, toda la admiración y respeto para ambas, da gusto ver cómo personas tan jóvenes como ustedes piensan en dejar una huella y buen impacto en este mundo. Barujita dice, ah, bueno, Barujita preguntó lo de los refugios, de los refugios, y Barujita también dice, siempre se puede hacer algo por la comunidad desde nuestras trincheras, me inspiras, gracias. Bueno, esos son los comentarios, no sé si alguien más quiera hacerle alguna pregunta o decirle algo a Adriana, si no, igual recuerden checar sus redes sociales, su Instagram, su página de Internet y todos los productos y nuevos proyectos que nos trae. También su nueva comunidad, Milagro Mujer, ¿no? Se llama. Así es. Perfecto, pues, no sé si quieras concluir con algo más, Adriana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, contarnos tu historia, me encantó, desde la primera vez que la escuché dije, está súper padre, súper inspiradora. No, pues, o sea, de verdad, muchas gracias por el espacio, yo, pues, cada oportunidad de ir compartiendo para mí es oro, es algo que incluso he aprendido, porque antes me daba miedo hablar de todo esto porque ya me van a copiar. O sea, es una tontería, pero, pero bueno, la verdad es que ahorita, como lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, el cambio de mentalidad, de pensar que ojalá hubiera más marcas con impacto positivo global, general, bueno, pues, está bien, o sea, copiémonos todos y vamos a generar que el mundo, o sea, que no se trate solamente de a ver quién se enriquece más, sino de a ver quién construye más, de a ver quién deja una huella más grande, positiva, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia, compartir de qué se trata esto. A veces es difícil, ¿no? Como emprendedor, como ir, te entienden una cosa y dices, no, pero sí, pero la mitad, pero un poquito más, pero entonces, agradezco muchísimo los momentos en donde me puedo sentar a gusto a conversarlo y también gracias por la paciencia de los, los, este, los breaks que tuvimos que tomar acá con, con Armidita, este, pero bueno, miren, aquí nada fingido, nada de libreto, todo transparente, este, y eso tal cual es ser mamá emprendedora, ¿no? Sí, no te preocupes, para eso estamos también para la, para comprendernos y también creo que conocer tu historia también nos ayuda como a acercarnos más a tus productos, ¿no? Que ya no son solamente productos, sino tienen toda una historia que contar por detrás y hasta como que nos emociona más comprar algo, entonces creo que está padre también saber de dónde viene toda esta idea, todo lo que tú quieres para el futuro, todo lo que quieres ayudar, entonces creo que eso está bien padre. Así es, sí, a mí me encanta conocer las historias de las cosas que voy comprando, como que le quita lo transaccional, ¿no? Sí, exacto, sí, ya deja de ser simplemente un producto y es como algo más con alma, no sé. Así es. Entonces, nada, estoy a leer, Barujita dice, exacto, las comparaciones solo sirven para reconocernos en el otro como artesanos, dice, sí, construir desde nuestros espacios de creación. Dice, vivan los bebés, me encantó su demanda. Chiquita. Y, bueno, este, nada más que recuerden que cada jueves hay entrevistas como esta a las 11 de la mañana por si nos quieren acompañar y en serio, muchas gracias por contarnos tu historia, Adriana y bueno, espero algún día nos podamos conocer en persona y ahí estaremos siguiendo todos tus nuevos proyectos. Perfecto. Sí, ojalá nos conozcamos en persona. Yo tengo varias de tus bolsas ahí en fila, ya les he hecho ojos, tan divinas también, qué cosa, qué padre marca tienes. Gracias por que Carlos, dame. Ahí ya las tengo agendadas en el momento en el que venga, ya sabes, caiga mi sueldo, me pase por tu tienda. Ay, muchas gracias. Sí, pues es apoyarnos entre nosotros, así, viendo lo que hacemos, conociendo nuestras historias y creo que creo que eso es lo que hay que hacer también para crear comunidad entre nosotros. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, bye, gracias a todos por conectarse. Gracias. 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 Gracias.